No me importa cuándo es, quiero ser el caballo oficial Es que con esta meta discurpe la noticia La veo como a mi suerte, lo quiero más a mi vida Todos tenemos un precio, uno más caro que el otro Yo soy un gallinero, alguien me gusta que el otro Vamos a irteando tranquilos, así que no se tosió Yo soy un gallinero, alguien me gusta la palabra No me gustan las lesiones y me gustan como nada No me importa el dinero, no puedo dar tus palabras No me importa el dinero, yo soy un gallinero, yo soy un gallinero No me importa el dinero, yo soy un gallinero, yo soy un gallinero, yo soy un gallinero, yo soy un gallinero que el otro ¡Gracias!